Don Tulio, buenos días. Buenos días, Petitzo. ¿Cómo amaneció, Don Tulio? Muy bien, gracias. ¿Tiene esa voz gruesa como cuando uno está recién levantado o tiene gripa, Don Tulio? Justo tarde, cuando acosto tarde. Yo me estoy grabando, porque la manquera mía es... Hace parte de, hace parte de. El día que no está ronco, ¿qué le dice la señora? No, no, no sucede. ¿Cómo dice, Don Tulio? No, no sucede, siempre está ronco. Ese día no sucede. Bueno, Don Tulio, ayer apareció una versión. Yo entiendo que América no está bollante, que está como medio corto en dinero, porque las taquillas no han sido buenas. Pero apareció una versión, y la quiero preguntar con usted, porque me gusta aclarar las cosas, porque me las confirmen, las fuentes oficiales, que decía que América había ofrecido mil millones de pesos de premios a los jugadores y que por eso había una diferencia entre los jugadores y que, pues digo yo, supuestamente me han bajado rendimiento, cosa que no creo. ¿Cuál es la realidad sobre ese tema? Lamentablemente, algunos periodistas del Valle, Valle que también eran eso, que hacen un periodismo instructivo y de chisme para ganar audiencia. De hecho, las taquillas que hemos tenido este año no son suficientes para sostener el equipo. Lamentablemente, hemos sacado nuestro bolsillo para ganar audiencia, somos al día. Entonces, no sé dónde sacamos el premio de mil millones. Con el equipo, desde el principio del año, paitamos unos premios que hemos cumplido. Y desde la octubre, no lo hemos incumplido, porque no se ha dado todavía la final de la primera ronda, porque se sabe qué equipo entra en 3-8. Además, desde que ascendimos, este es el equipo más profesional y más de mejor manera, mejores personas que hemos tenido desde que ascendimos. Y son muy buenos, que los enfermos nos han dado por X, ese motivo. Pero la nómina que tenemos este año, sobre todo este año de semestre, es la mejor de todas. ¿Puede ser la más sana o qué? Sí, es una excelente persona. Muy sana. En el 2018, un año fatal, algunos jugadores que les entregamos el dinero de jugar porque el equipo, pero este año, la nómina que llegaron los profesionales. Sin excepción, todos son muy profesionales. Me gusta esto, qué pena, petizo, don Tullo, los saludo al gato, un abrazo. Me llama la atención esto, que en el año pasado, a pesar de que cumplió América con sus jugadores, hubo jugadores que estaban más pendientes del dinero que del resultado, don Tullo, entonces. Sí, así es. No todos, no todos, algunos. Tres o cuatro manzanas podrías. Correcto. Tres o cuatro manzanas podrías tenía América. Cuando se habla, don Tullo, de premios y que usted tiene pactado todo, usted me imagino que pactó un premio que no es de mil millones, pues es un desabrupto. Cuando el equipo esté clasificado, que es el primer objetivo, ¿no? Pero mira que no son todos. Este equipo es muy sano. Este equipo, no, no. Ni siquiera está preguntando los premios, si no hay ganar y hacer historia en América. Correcto. Inclusive, recuerdo que creo que al principio del año, hablaron que el precursor lo sacaron, que la reunión, eso jamás, ni siquiera los jugadores, si no lo encuentran con la chamada de precozo. Que por otro motivo, no porque el precursor sea malo en nada, sino que de cosas que no le aprecian el aire. Pero que el precursor no era una persona, un señorazo, y es de los técnicos más honrados que hemos tenido. Correcto. Quizá no me escuchó la pregunta. Cuando usted habla de premios, el primer objetivo es premio por haber clasificado a los cuadrangulares, que aún no está consolidado ni está confirmado, y por supuesto no estamos hablando de mil millones. ¿Y los clásicos? Nosotros pagamos premios por los clásicos. Y por el claro, es algo que se pacta desde un principio. Imagínese usted. Desde el que comienza. Pero hay mucha gente que busca generar vigencia, buscar notoriedad. A veces la incapacidad de generar una noticia, si hay que tener un buen rating de sintonía, lo llevan a mentarles chismes. Lamentablemente en Colombia hay cuatro, perdón, en Cali hay cuatro o cinco, pero dice a seis, y demás, si buscan chismes. Y lo hace esto. En Medellín le están diciendo que el DIN tiene 18 puntos, y se ha mantenido entre los ocho. Algunos en Cali dicen que en América tiene 23 y cada quien ha terminado. Es allí la diferencia. Sí, en eso tiene razón. Doutulio, usted ha hecho un análisis hasta el momento de qué le pasó al equipo que en las últimas cuatro o cinco fechas decayó en resultados. Sí, sí, yo pienso que descubrieron errores. Yo pienso que ante Huilas se confiaron. Y todos los equipos que venían a ganarle a América o a nacional, a millonario, etcétera. Y el fútbol de Colombia está muy irregular. ¿Cómo se puede llamar? ¿No estaba mucho más? ¿No estaba mucho más? Sí, Cúcuta. A América, a Bahía, a la visitante Ayuno, a la Tolima, y viene el pie de aquí con el último, a la Paula. El fútbol de Colombia está irregular y esas empresas de grandes chicos se han acortado. Correcto. Don Tulio, ustedes en el último comité, en realidad, las versiones que se manejaron era que ayer en el comité iban a arrinconar a Guimaraes el lunes para que renunciara. Y la otra versión es que si hoy llega a tener un resultado adverso se iría de América. ¿Eso qué tan cierto es? Son 100 de gente. Sí, sí. Debo darle bañones, etcétera. Hicimos un comité y él sabe literalmente desde que empezamos el trabajo y dijimos, estos son los últimos. Si no nos logra, se va. Y se va a llamar a ser un caballero y si él mismo ve que las cosas no le salen, será el primero para un pasacostado. ¿Eso es un compromiso con él cuando vino para acá? Él sabe, es una persona autotípica y se exige. Ya que no hay un equipo grande y que si sus resultados se dan, la presión es muy grande. Claro. Sí, porque ayer inclusive la rueda de prensa dijo que ya se le estaban acabando los créditos. Que ya no tiene créditos. Sí, él es muy consciente. Él es un técnico de equipos grandes y sabe que solo los resultados abanan la permanencia de un técnico en el que fútbol. Hoy, económicamente, don Tulio, América, ¿cómo está? Porque el flujo de Taquilla ha sido perverso esta temporada, excepto el clásico. El fútbol colombiano está quebrado. Dentro de 36 equipos hay más de 22 quebrados. La salvación de los colombianos se dan los derechos del presidente nacional. Sí. Y, a punto de esto, en el próximo año las contrataciones de los colombianos serán pocas. Y habrá un encogimiento en los valores de los 90. Yo no aguanto más. Casi no solamente que los 500 millones de patrocinadores de equipo. En la época de los decenas ya se pasó. Viene el tratamiento financiero donde los clubes tienen que estar de un peso, peso o menos. Cuando ustedes, cuando ustedes, don Tulio, dicen no vamos a cambiar técnico ahora, no vamos a dar bandazos, ¿se hace por convicción o se hace por necesidad porque, pues, digamos, económicamente no es que haya cómo y no quieren invertir en un técnico diferente? ¿O lo hacen por algo, por lo que usted dice, es un convenio con Guimarães donde si las cosas no se dan, él mismo tendrá que irse? Sí, nosotros, en ese aspecto, si, no hemos, no hemos definido a cambiar un técnico por costo. Y si se analiza, todos los técnicos de la América han sido, excepto Pedro de Portugal, todos han sido de nombre y de la vialta. Torres, Polilla, Pedro Polilla, estuvo en Corso, en Araves, todos, todos, si algo ha tenido en América ha sido el técnico. Don Tulio, hemos hablado estas últimas semanas aquí al aire sobre el flujo de caja de América que es complejo, por más que usted haya querido armar un buen equipo. Y se ha hablado de las opciones de Sierra, de Paz, de Marlon Torres, lo más cercano era lo de Sierra. ¿Qué pasó con lo de Carlos Sierra al fin? Pues estamos en el proceso, Sierra, Sierra, ya lo he llegado por todos los clubes, todo ha sido muy legal. Se dice que Sierra y Sierra en América, ¿cómo lo están todos? Sierra es un excelente profesional. ¿Lo de Sierra no lo entendí al principio, que hay dos equipos? Si lo quieren dos equipos más. Algunos siguen por lo han recibido la relación profesional, dice que no se vaya de América y se va para un equipo del extranjero. O sea, que por eso está complicado lo de Sierra. Se quedó quieto por eso. ¿Quién? Lo de Sierra está quieto por eso, porque tiene propuesta de dos equipos más. No, en América ya está bastante arreglado y se va para otro equipo del extranjero. La siguiente pregunta, don Tulio. que tiene con América arreglado y que si sale para otro equipo es para el extranjero, ¿no? Así está. Sí, así es. Ok, bueno, buen dato, no teníamos ese dato. ¿Aquí dicen de Junior y de Nacional? No, el Nacional no. Lo que pasa es que los agentes a un jugador, vea, tal club lo necesita sin necesitarlo, porque se ha empezado en él. Y el club, tal jugador quiere ir para acá. Lamentablemente, el fútbol está prostituido por tanto a gente que son mucho más nacionales, los jugadores. Don Tulio, ¿usted se imaginó que cuando trae esta nómina de jugadores llamativos, porque la mayoría son llamativos, complaciendo en alguna parte de nuevo, aparte de la hinchada, jugadores con actualidad, porque se cambió hasta en ese pensamiento, ¿se imaginó que iban a asistir tan pocas personas al estadio? Esto, ¿cómo ha sido el golpe para ustedes en este aspecto? Es un tercio muy duro y con esas aquellas no somos capaces de sostener esta nómina. La nómina hoy de América, ¿a cuánto asciende mensualmente, don Tulio? Más de mil millones. ¿Más de mil millones mensualmente? Sí, la televisión paga tres mil millones al año, eso equivale a doscientos cincuenta mil apelios. Es necesario para los niños, aquí ya, de la televisión, etcétera, pero pocos equipos, los equipos grandes en Colombia, los de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, no son otros. Esa nómina de la América con relación a los demás equipos de fútbol colombiano, ¿está entre las tres que mejor paga a sus jugadores o qué número, Tulio? Son de los cuatro que mejor le paga a sus jugadores en la nómina de América. Acá estuvo la gente de Vergara tratando de negociar con ustedes, ¿se pudo negociar o ese tema está muy complejo? No, 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 nosotros tratamos de negociar para nada. Hay gente que tiene buena relación, hay gente de Vergara y hay gente de dejar la manera. Sí, correcto. América tiene el 30% de la manera. Solo cambiamos por el 30% de la Ucomí. Yo creo que nadie sabía eso. Ahí le paso la permisión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me la explica. ¿Ustedes tenían el 30% de la Ucomí? Sí, correcto. Sí. Y entonces, ¿usted no quedó con el 30% de la Ucomí, sino con el 30% de la Ucomí? Exactamente. Ah, madre mía, América es el dueño de México. América es el dueño del 30% de la Ucomí. ¿Dejarla en Barrera? Pues yo les quiero decir hacia ojo de buen cubero que es un muy buen negocio. Sí, claro. ¿A don Tulio? Sí, sí, claro, sí son claros. Siendo a Ucomí, siendo a Ucomí, está siendo un excelente jugador, y por el que tenemos un gran cariño, y siempre se pendiente que le haya bien. O sea, que Ucomí ya no tiene nada que ver con América. No hay nada. Bueno, esta es la información que estamos sacando aquí. No sabíamos que América tiene el 30% sobre los derechos federativos de dejarla en Barrera por el negocio que hizo con el Nacional. ¿Qué iba a preguntar, Pipe? Buenos días, don Tulio. Don Tulio, dos preguntas. La primera es, usted habla del tema de los clásicos, ¿cuáles son los equipos estipulados para pagar un billetico extra en los clásicos para que quedamos claros fuera del Deportivo Cali? Y segundo, hace unos días hablamos aquí con su hija, Marcela, en una muy buena nota que radiamos, y está claro, nadie trabaja para quebrar su propia empresa, don Tulio, y usted siempre lo dijo, y lo dijo ella al aire. Sí, los equipos que hacen son Nacional, Nacional, Millonarios, Bill, y yo digo, eso es lo, y eso pagan los grandes, imagino que Millonarios es lo mismo, Nacional es lo mismo, yo creo lo mismo. Si la nómina de América vale mil mensuales, ¿cuánto le está entrando mensual por televisión y taquilla? ¿y patrocinio? Por televisión está por 280 millones mensuales. ¿Cuánto? 280 millones mensuales. Esto está dando pérdida otra vez, don Tulio, entonces. Ningún equipo de Colombia es autosostenible y los grandes, donde Bogotá, Cali, Medellín, la manquilla, no son sostenibles. Si un equipo no vende jugadores, no es sostenible. El Cali, el Cali, el Cali, el Cali, el Cali, es de las calles más de los equipos grandes, que no es mucha gente de los estadios. Medellín, Medellín, por eso, 15, meten 15 mil, Cali, el primero, meten 3 mil, América, meten 5 mil, y usted ha pensado en esa casualidad que se ha dado que América llega a 23, 24 puntos y se cae y que es la segunda o tercera vez que sucede lo mismo, llega a un punto donde sea cual sea el técnico, el equipo se cae, don Tulio. Son irregularidades. Ahora mismo me dicen ellos, son mi crisis, pero la crisis la hacen ustedes listas, porque en medio de 16 o 27 puntos, lo que pasa es que la prensa deportiva son 20 horas delante de juego y tienen que hablar y hablar y mientras hay crisis y mientras hay chinges. Pero como hay en medio de 16 puntos que están en crisis, son las trabajos, pero el Madrid perdió un poco de partidos. Sí, pero ¿sabe qué pasa, don Tulio? Que se siente mucho cuando América estaba en la segunda de la clasificación y usted lo sabe. Fue primero, fue primero también. Y yo le digo algo, usted ha hecho todo para armar el equipo. Inclusive hoy la gente no lo señala a usted para nada, porque usted es un esfuerzo y la gente lo entiende, trajo jugadores que la gente pedía. Claro, pero entonces ¿a dónde voy yo? Cuando el equipo viene marchando bien como un relojito y gusta que la pila se le va apagando y ha hecho tres puntos de 15, obviamente genera preocupación porque ya no está segundo y no octavo y está con el elote, se lo está a punto de absorberlo, entonces eso genera preocupación. en el hincha y obviamente en la prensa de la ciudad, algunos son destructivos, otros no somos destructivos, consideramos nosotros, pero genera preocupación que yo imagino que también la tiene que tener usted por eso y debe estar preguntando ¿qué nos pasó que nos caímos del segundo al octavo, Don Tulio? Sí, empatamos con Bucaramanga, empatimos con Willa, increíble, y desde que todavía empezó los primeros ocho partidos no salimos de los cuatro y nunca hemos estado fuera de los ocho desde que empezamos, creo que entró el año y ahora cuando más meditamos están de los primeros cuatro estamos de ocho, pero hay que ganar hoy que remontar. América tiene equipo y Don Tulio, según usted, ¿para qué? ¿Para ser campeón o para qué? El primer otro es el campeón. Es el campeón. Es el campeón. Es el campeón nacional. Para mí, el equipo no era armado nacional y ha sido más regular. Don Tulio, el dejar de abrir dos tribunas hoy en el Olímpico Pascual Guerrero, ¿en qué les afecta a ustedes, Don Tulio? ¿Qué tan económicamente hablando? Hablé todo el estadio, vale más de 60 millones por logística, etcétera. La taquilla contra la taquilla fue de 100 millones, quita el 30% de impuestos, quita el gasto del estadio, no, contra la huila los gastos fueron mayores a los ingresos y con el resultado tan catastrófico del domingo, pues, lamentablemente, hoy no, hoy no está toda mucha gente, hay buenos tribunas, mire, contra las niñas hay muchos tribunas, ajá, y que no lloran todo el estadio que nos llenamos, los de la red nos llenan, pero lo van al estadio, no compran la camiseta, entonces, que chingue en la luz de la vida. Oiga, don Tulio, ayer me escribían varios, cuando América pierde, pero lógicamente se despiertan las normales pasiones de hinchas, pero también se despiertan las normales pasiones de que no son hinchas, pero siempre le dan palo a la América y al Deportivo Cali. Y ayer me escribían algunas personas diciéndome, es que este señor Tulio Gómez no le quiso vender a los mexicanos. Realmente, ¿cuál fue el rollo de los mexicanos? Esos mexicanos solo existieron en la mente de algunos imbéciles que se metan en las películas. Nunca nadie ha venido a decir venga, le doy dos pesos por el equipo, nadie. Y hay tres o cuatro personajillos en Cali que cuando la América pierde, le caen con todo. Cuando ganamos se caen calladitos y algunos se montan en el coche a la victoria. No, pues, contundente. ¿Algo más se nos queda? La última opinión. Ah, no, yo le voy a preguntar lo siguiente, doctor, antes de Piña, la parte de la última, gracias. ¿Imposible hoy pensar en comprar a Vergara y Rangel? Vergara va a dar seis mil millones de pesos. Esto es imposible. No, América no está en condiciones de comprarle con jugadores. La época de la República ya pasó. O sea, que imposible. América no puede comprar jugadores hoy. No, 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 las aquí ya no van y ya para sostener el salario. Ya, don Tulio, ¿y es cierto que ustedes mandaron una carta a Rosario diciendo que no van a hacer uso de la versión de compra de él? ¿De dónde dijo eso? Si tenemos plazo hasta junio. Se lo cuenta, se le dijo a Pipe que me trajo de versión ayer. ¿Cómo van a mandar una carta y tienen hasta el otro año para decidirlo? Aunque ya lo está diciendo que no pueden comprar. Mire que ayer conversé con don Tulio, con los buenos días, conversé con Adrián Ragusa, el secretario de Rosario, y me decía que por ahora sin contactos, que no han hecho ninguna llamada. Don Tulio, quiero aprovechar porque ayer sucedió el tema de la colega Sara Zúñiga. ¿Al fin qué medidas ustedes van a tomar sobre esto? Infortunadamente, ese señor a quien no conozco, o sea, que a Cascar va mucho, van empresarios, van lagartos, van algunos hinchos, van gente de bien, van penalistas. Y el señor hizo el que me llamaba Sara que porque en el estadio lo hizo el para el que ya lo abrazaba. Y de muy malas maneras, resultó que la orden es que a Cascar no entra más. Perfecto. La orden es que a Cascar no entra más. Juan Carlos, llámame el muchacho, el joven. No sé quién es, quién es, no tengo ni idea. Pues Don Tulio, nosotros esperamos como siempre que hoy esto América saque el resultado del local y que esté metido en los ocho es lo que nosotros queremos aquí por lo menos en Zona Libre. Le agradecemos. Yo sé que ustedes, hay otros que hacen cosas para que América pierda. Ah, eso es cierto. Pero yo sé que ustedes apoyan los dos equipos del Valle. Esa es la idea. Como tiene que ser. Don Tren, un abrazo, que tenga buen día. Muchas gracias. Buenos años. Buenos años. Buenos años. Buenos años.